You're my sunshine You're my sunshine You're my sunshine You're my sunshine Y tú y me gustan, no hay La que me gusta, la que me gusta La que me pone a componer surprise La que camina pa' la pinta y me dice que lo que hay es la que se encrufa Después me agusa, porque le doy con el sonido que le gusta Ella se enchufa y desembucha Que chante ese moneo que me asusta Usadora, le gusta su foca, te ves sola Y me echamos a quitar para bola Después me sonido de la consola Apretadora, castigadora Pídele a mi buena la emisora El pito de tu dinero te devora Dime ahora, si estás lista, a bachaca, perdona Eres la luz en la aurora 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 Sunshine 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 Eres mi diosa La más hermosa La chica que me pone super high Cuando camina pa' la pinta y me dice que lo que hay es la milagrosa La poderosa Una virgen como hablar de mariposa Cuando se posa Es peligrosa Te saca todo el humo de la rosa Usadora Te gusta sufocarte pero sola Dime un chamaco aquí te parabola Deferme el sonido de la consola Apretadora Castigadora Pídele mi guana en la emisora Que el pico de tenero te devora Dime ahora, si estás lista, a bachaca, perdona Eres la luz en la aurora Eres la luz en la aurora You my sunshine I know it You my sunshine You're my sunshine I know it You my sunshine You my sunshine Sunshine, I know You are sunshine, sunshine You are my sunshine, I know You are 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 sunshine, I know